La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final Quiero que el país sea feliz con amor y libertad Solo con justicia, solo con justicia Nos daremos dueños de la paz Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad No tenemos miedo, no tenemos miedo No tenemos miedo, nunca más Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad Gracias.